Mire, los centros de Mujer Total, estamos trabajando en cuatro centros. En estos centros se da apoyo de asesoría legal, consulta psicológica y consulta médica en cada uno de los centros. En un horario de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Es un beneficio porque todo este servicio es gratuito. Ellos reciben su consulta médica, su consulta psicológica, su orientación legal. De manera gratuita. Lo único que tienen que hacer es agendar una cita a los teléfonos de cada uno de los centros y se les va a atender. Mire, empezamos con este programa, empezamos en marzo. Hemos estado trabajando, se ha venido que la tormenta y que cosas así donde nos ha pausado un poquito. Pero yo sí quisiera que las mujeres conocieran este servicio que se está dando para que lo aprovecharan. Estamos trabajando en cuatro centros, que es aquí en Ampliación del Nogal. Ampliación del Nogal tiene un teléfono 718-7512 o 296-0402. Trabajamos también en Villas de San Miguel, el teléfono es 712-4874. Trabajamos en Centro Comunitario Palmares, el teléfono es 144-7022. Y trabajamos también en el Centro Comunitario Francisco Villa, el teléfono es 726-2202. Trabajamos en el Centro Comunitario Francisco.